¿Sabías que el payaso Plin Plin y el feliz cumpleaños es la misma melodía, chicos? ¡No! ¿No sabías? ¡En serio! ¡Pará, pará! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo los dos juntos! No se puede, que hoy me va a cantar el payaso Plin Plin. Pero fijate que es igual el feliz cumpleaños. El payaso feliz, se le llora feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla... ¿Cómo no es así? No es así el payaso Plin Plin. Ah, no, canta Celeste Carvalho, canta. No, no, para que me acuerdo como es, pero así no es. Derribando Plin Plin, si, se le pinchó la nariz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz.